La verdad que muy contenta, orgullosa de formar parte de este gobierno provincial, orgullosa y agradecida a Maximiliano Pujaro por haberme dado esta oportunidad. Bueno, los primeros meses más que nada fueron días de empezar a revisar expedientes, la verdad que había muchos expedientes atrasados, programas que se habían presentado de todas las municipalidades y comunas de la provincia, principalmente aquellas que no respondían al signo político del exgobernador Omar Perotti, así que bueno, fue un gran trabajo de toda la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas para ponernos al día con todas esas municipalidades y comunas que habían presentado proyectos que no habían sido escuchados y bueno, una vez que ya finalizamos, ahora sí nos toca el trabajo de territorio, la verdad que es un lindo trabajo de poder recorrer, acercarnos como nos pidió nuestro gobernador, a las necesidades de cada una de las localidades que son diversas porque tenemos una provincia muy extensa y las necesidades del norte no son las mismas que las del centro y del sur, así que bueno, nos repartimos un poco la provincia entre el secretario, Horacio Ciancio, bueno, estoy yo en la parte del centro y del sur, así que bueno, recorriendo hoy, esta semana, desde el viernes que estamos con Esteban recorriendo el departamento, firmando programas Incluir, programas que habían sido presentados quizás en el año 2020, 2021 y bueno, obviamente que hoy no se lleva a cabo la obra que se había presentado en aquel entonces, pero de todas maneras este gobierno tiene la firme decisión de saldar esas deudas y bueno, acercarle a cada localidad ese monto que se había solicitado al menos como para que puedan comenzar con obras para empezar a mejorar como ellos querían la calidad de vida de cada uno de los vecinos.